Nada volvió a ser igual, ya no seremos los mismos Muchos hijos de esta patria no volvieron a sus casas Víctimas del odio y el cinismo Ellos confiscados, nuestras vidas controladas Quieren reprimir nuestra conciencia Creen que con violencia pueden matar la razón Pero el pueblo ya decidió, Nicaragua despertó La fuerza está en tu voz, no dejes de expresarte Nicaragua depende de tu amor y valentía No dejes que se escapen las cosas importantes de tu vida Levántate y sonríe y sigue en la lucha Porque sobrevivir no es vivir Desde abril hasta la libertad Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío, en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook, Youtube, Twitter e Instagram Amigas y amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día Este segundo comunicado es el resultado de la mesa de trabajo O lo que ya hemos llamado el bloque de reformas electorales Que está conformado por la alianza cívica por la ejercicia de la democracia Está conformado por la Unidad Nacional Azul y Blanco Partido Liberal Constitucionalista Ciudadanos por la Libertad Yátama y el Partido de Restauración Democrática Este bloque de reformas Básicamente hemos tenido sesiones de trabajo regulares Primeramente se hizo el primer comunicado Donde se hablaba de la importancia de la reanudación De el memorándum de entendimiento entre Nicaragua y la OEA Formalmente tiene que ser el gobierno de Nicaragua Porque es la contraparte de la OEA Pero nosotros queremos resaltar la importancia Que esté un convenio de colaboración entre Nicaragua y la OEA Porque son los derechos de todos los ciudadanos nicaragüenses Que necesitan el apoyo de reformas electorales Para realizar elecciones libres, transparentes, justas, adelantadas y observadas El segundo comunicado, el del día de ayer Se concentra en cuatro elementos fundamentales El primero es precisamente el de la observación electoral La importancia que tiene la observación electoral Como eje fundamental de fiscalización del proceso Porque no hay confianza en este Consejo Supremo Electoral Que ha cometido fraudes electorales demostrados Entonces el tema de la observación para nosotros es fundamental El segundo tiene que ver con el padrón Se ha hablado mucho de los muertos que votan Casi más de 600 mil personas que no existen ya desafortunadamente Y que continuamente aparecen como votantes Entonces estos elementos de limpieza del padrón electoral De tal manera que efectivamente existe el listado de las personas Que van a ejercer su voto sea ese y no el de la elaboración del listado Con fines electoreros o con fines fraudulentos Hay regiones en el país donde ha habido Y lo tenemos detectado un crecimiento poblacional Completamente exagerado dentro del padrón Y eso podría estar indicando que estén queriendo meter nombres En algunas regiones que son más alejadas de Managua Para fraguar un fraude electoral Entonces el padrón tiene que estar lo más limpio posible También tiene que ver el comunicado con el tema de los fiscales ¿Qué es lo que ha pasado en las elecciones pasadas? La ley establece que debe darse un tiempo prudencial Para la acreditación de los fiscales de cada uno de los partidos ¿Y qué es lo que ha hecho la dictadura? Te dan la acreditación el día antes de la elección O incluso el mismo día de la elección ¿Y qué encuentran? De que están equivocadas De que hubo un error De que no son los nombres los correctos Esos son tácticas dilatórias Así como hacen hacer el ratón loco a los votantes Hacen hacer el ratón loco a los fiscales Entonces lo que estamos planteando Lo que el comunicado está sosteniendo Es de que la labor de fiscalización El día de las elecciones es fundamental Y eso tiene que estar bien arreglado Días, semanas, ojalá un mes Antes de las elecciones Para que estos fiscales ya sean acreditados En sus respectivos municipios Porque eso también ocurre Te mandan, por eso es ratón loco fiscal Porque te mandan a un municipio en otra parte del país Para que la acreditación ya esté establecida Desde el tiempo anterior Y luego la transmisión de datos Es el cuarto punto que elabora el comunicado La transmisión de datos en tiempo real es fundamental Ahora con la tecnología Con la tecnología de los teléfonos celulares Con las aplicaciones es posible agarrar un documento Escanearlo, convertirlo en una base de datos Y transmitirlo directamente Desde el centro de votación A la sede central de Managua Para evitar precisamente los robos Que se hacen en el Consejo Municipal Electoral O en el Consejo Departamental Electoral De tal manera de que esta transmisión de datos Puede ser hecha en términos reales Y que eso le dé confianza En el proceso electoral Nosotros hemos visto en elecciones En muchos países latinoamericanos Que esto es enteramente posible No es factible Y no es bueno para el proceso democrático Que la transmisión de datos Sea tan lenta como se hace Actualmente Y que los resultados sean dados a conocer A lo inmediato Esos son cuatro elementos Que aborda este segundo comunicado La discusión no termina ahí Este no va a ser el último comunicado Ni mucho menos El proceso de trabajo De la Comisión De Bloque de Reforma Electoral Va a abordar otros temas Y ya está abordando otros temas Que se van a ir comunicando En su debido momento De tal manera de que Es importante que Este comunicado Firmado por ocho organizaciones Que creo que es Un elemento bastante novedoso En la política nacional Vamos a verlo Más a menudo Con más temas De tal manera que Si hay algún tema En particular Que no está acá Porque ya algunas personas Se han pronunciado Que qué pasó Con el voto en el exterior El voto en el exterior Se está hablando Y se va a pronunciar Este bloque Sobre el respecto De tal manera Que esta no es Una lista exhaustiva Simplemente Una segunda entrega De los acuerdos Del grupo de bloca Hay alguna señal De diálogo Con los operadores Del régimen Bueno ya mirábamos ayer De que Se habla de mil De liberaciones De presos comunes Estamos hablando Que solamente nuevos Son presos políticos No De comunicación De operadores Del gobierno No hemos tenido Ninguna comunicación Obviamente La liberación De los nueve Presos políticos Fue un proceso Que forma parte De esta presión Que se ha hecho Nacional e internacionalmente Y de apoyo A los familiares Y bueno Esperamos de que Este número Que se redujo De 68 A 59 Termine en cero Porque no es posible Que existan Presos políticos En el país Pero fue un número Muy reducido En comparación Con los presos comunes Sí, así es ¿Cómo ven esa señal Ustedes? Bueno Que quisiéramos Que salgan los 59 Inmediatamente ¿Qué debería de tener El nuevo gobierno democrático? ¿Cuál sería Haciendo un resumen Ese proyecto De nación? ¿Qué debería de tener Los cambios Que deberían de haber? Bueno Nosotros hemos obtenido Castalia La importancia De una nueva forma De hacer política Y lo decimos Con una expresión Profundamente Llena de Mucho contenido El contenido Se basa En que Esto es Elementos negativos De la política Nicaragüense Como el caudillismo El nepotismo El personalismo El divisionismo La corrupción La triquiñuela El pacto El amarre Eso tiene que cambiar A una nueva cultura De hacer política Basada en el pluralismo Que todos podamos vivir Que todos podamos vivir En una Nicaragua En el futuro De que no nos matemos De que podamos tener justicia Problemas de la matanza De abril Y los meses que siguieron Buenos días Amigas y amigos De Radio Darío Nos encontramos Con la Buenos días Amigas y amigos De Radio Darío Nos encontramos Con la estudiante Itza López De la universidad Segundo año De turismo De la universidad Agraria Para dar a conocer La situación Que están los 43 estudiantes Que se supone Se le levantó La sanción Pero ¿Qué sucede? Ahora van a quedar Prácticamente como se dice Fichados ¿Cuál es la situación? ¿Qué les han informado Las autoridades De esta universidad? Bueno No nos han informado Directamente A los sancionados Solo hemos tenido Acceso a una resolución Del consejo Que fue emitida Por el consejo Y la abogada De la universidad En la que decía Que se iba a disolver El acuerdo En el que nos emitían La falta Las sanciones De la falta Muy grave A nosotros Y iban a marcarlo Iban a marcarlo Como una incidencia menor Pero no Iban a hacer firmar Un acuerdo De compromiso Entonces Nosotros ahorita Realmente estamos Como En un Entre no sabemos Si dar el paso O quedarnos ¿Sabes? Porque ya estamos Marcados Ya saben Quienes somos Ya nos tienen Fichados A los 43 estudiantes Y ahora También el paso Es En que O sea En que nos va a perjudicar O a funcionar A nosotros Esa carta De compromiso Porque Hasta donde yo entiendo Yo lo que estaba haciendo Era exigirme Derecho ¿Sabes? De protestar Y de exigir Unas elecciones Transparentes Del gremio estudiantil Pero lo que pasó Es que ahora Con ese compromiso Yo a qué es Lo que me voy a comprometer Porque si se vuelven A dar las elecciones Yo voy a volver A exigir La transparencia De las elecciones Prácticamente Les están diciendo Prohibido Volver A ejercer El derecho A pronunciarse Cuando no Las cosas Estén Las cosas Irregulares Ustedes tienen Supuestamente Que estar callados Exactamente Pero aún no Conocen ustedes El texto De ese compromiso No Conocemos el texto De la resolución Del consejo Pero como las impugnaciones Las hicimos De manera individual Nosotros esperábamos Que de manera individual Se nos resolviera Nosotros O sea Nos mandaran Nuestra notificación Pero no hemos recibido Los 43 sancionados Todavía no hemos recibido Una notificación directa Más que La resolución Que hizo el consejo Que la publicaron Ellos En la plataforma De la universidad Ustedes han dado ¿Han hecho alguna denuncia Ante organismos Nacionales Internacionales ¿Ante cuáles? Sí Bueno Yo hice Varias denuncias Con la CIDH Porque debido a los acontecimientos Del día 26 y 27 de noviembre Del año pasado Tuve represalias En mi contra Amenazas Desprestigio Hacia mi imagen En las redes Andinistas Y pues policía Y pues policía Que ya ha sido Ya ha sido Ya ha sido muy incidente En esta cosa De exigir transparencia De las elecciones ¿Qué les dice Precisamente la resolución? Si ustedes no acatan Ese compromiso Si no acatan Ficharse ¿Qué se procederá? ¿Qué se procederá? ¿No se les aceptará? Pues me imagino La resolución No está muy esclarecida Por eso mismo Te digo que Como nosotros No hemos recibido La notificación Individual No sabemos A qué es Lo que nos vamos A someter Directamente O bajo Cuáles condiciones Son las que vamos A regresar A la universidad Porque El acuerdo Que publicaron A la universidad Decía eso Que iban a bajar La falta A una incidencia Menor Y íbamos a firmar Un compromiso Nosotros De no incidencia Con la universidad Pero O sea Yo sigo Preguntándome ¿Cuáles son Esos compromisos Bajo los que Vamos a entrar A la universidad? ¿Ustedes a qué Están dispuestos A comprometerse? ¿A qué se comprometerían? Yo en cierta parte Pues no sé No sé A qué es lo que Me comprometería Porque no sé De qué es lo que Me acusan En la universidad Entonces no puedo Comprometerme A algo De lo que yo No he hecho O no hay pruebas Pues no hay evidencia De que yo lo hice Y sobre todo Es que Por más que me comprometa Son mis derechos Civiles ¿Sabes? Y mis derechos Como estudiante Dentro de la universidad También Exigir la transparencia Y protestar Porque tengo El derecho Entonces Yo lo voy a seguir Haciendo en el espacio Aunque sepa Que puede traer Represalias En mi contra Pero al menos La ventaja Que tengo Es que hay evidencia De que yo no hice Nada por lo que Nos acusan En la universidad ¿Ustedes van a firmar Esa carta Compromiso? ¿Van a aceptar Esa ficha? Pues me imagino Dentro de los 43 estudiantes No sé si está La posibilidad De que todos Pero la mayoría Me imagino Que sí vamos a tener Que firmarla Porque Pues queremos Terminar nuestras carreras Nos queda poco tiempo Mi carrera Por lo menos Es de 4 años Me quedan 2 años Solo Hay muchos chavalos Que ya estaban En 5 años Que les queda Un semestre Solo Entonces Es comprometerte Simplemente Para terminar Tu carrera Pero igual Siguen siendo Unas condiciones Realmente absurdas ¿Te miras vos Silenciada En la universidad? Irregularidades Ante anomalías Pues Yo no me veo Silenciada Porque yo siempre He sido una chavala Que pues Que dice Dice las cosas Dice las verdades En el espacio Que sea Y desde hace mucho tiempo Vengo reclamando En la universidad Que el tema De 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 lo que pasó En abril Aquí en Nicaragua Se ha visto muy tapado Dentro de la universidad No nos dejan comentar Sobre el tema Hay En muchas Muchas partes De la universidad Hay un mural Todavía Que dice bala Para los golpistas Y no lo han borrado Y son cosas Que han hecho Pues Personas de la administración De la universidad Entonces La pregunta Para mí también Sobre todo es ¿Por qué Nosotros Si estamos viviendo Represales Dentro de la universidad Pero para los profesores O los personales De administración Que hacen esto No hay Ningún llamado De atención Tampoco No han borrado Esa frase De ese mural Que es una frase Que el día a día Vos pasando Cada día Si lo mirás Pues te Te aterra Te ofende Te sentís Sabes Inseguro Dentro del recinto ¿Para cuándo Estarían ustedes Renudando Su año lectivo? Me imagino Que el 3 o 4 de marzo Nosotros Empezamos en la universidad Pero se pretende También que las elecciones Se vuelvan a dar En este primer semestre De la universidad Bajo esas condiciones Que te está imponiendo La universidad ¿Cómo te sentís A reanudar Tus clases? Realmente Yo me siento Con mucho miedo O sea Yo tengo ganas De regresar a clases Ganas de terminar Mi carrera Pero miedo De que Ahora Pues nos tienen fichados Saben quienes somos Nos van a vigilar Y vamos a estar En constante persecución Los 43 estudiantes Pero Creo que Al exigir Mis derechos Al final En este país Pues Como lo hemos vivido La mayoría de estudiantes Todo tiene su precio Entonces El precio De nosotros Los jóvenes Es eso Ser perseguidos Y vivir en Contantes amenazas Por exigir Nuestros derechos ¿Cuál sería tu mensaje Para las autoridades De esa universidad? Pues El mensaje Que les quisiera dar Es que Apelen mucho A su conciencia Y sobre todo A que Sepan que los estudiantes Somos el bastión De las universidades Y que Sin nosotros Las universidades No van a funcionar Nunca Y el día Que los estudiantes Realmente Decidamos Revelarnos A las universidades Me imagino Que va a ser Pues muy difícil Para las autoridades Y el personal De administración De las universidades Pero Tienen que entender Que nosotros Los estudiantes Somos los que Hacemos funcionar Este sistema Bueno Ya escuchábamos La situación A la que Están viviendo O están sometidos Los 43 estudiantes Que se supone La universidad agraria Les levantó La sanción Este es un informe Para Radio Darío De soñar Con una nueva Nicaragua Los objetivos Son principalmente Reestablecer La Todo el tejido Familiar Económico Y principalmente Psicológico Tenemos un compromiso Por todos Los presos Políticos No dejaremos En ningún momento De luchar De alzar Nuestra voz De volver Si es necesario A iniciar Otra huelga De hambre Y de llegar Nuestra voz A donde sea Para que puedan Salir pronto Todos Los presos Políticos Sin excepción Tenemos además Como organización El objetivo De confirmar Que las víctimas Esperamos Y demandamos A la gran coalición La unidad Una unidad Que respete La transparencia De sus valores Que respete El esfuerzo De los jóvenes Y sabemos Que ellos son El núcleo De la unidad Que va a ser posible Que pronto Derotemos A esta dictadura Todos los familiares Y las personas Que estamos aquí En esta Juntando hoy Esta asociación Nos comprometemos Con Nicaragua Y ante Todos los muertos Por esta Por víctimas De esta represión Ante todos Los presos Políticos Que hoy Están en huelga De hambre Ante las familias Que están sufriendo En el exterior Con todo tipo De rejames A luchar Hasta que sea Restituido Todo Todo Su derecho Que se haga justicia Y que Juremos Que el alma Que el alma De Nicaragua Viva Nicaragua Libre Viva Libertad Para los presos Políticos Libertad Justicia Por nuestros Caídos Justicia De esa forma Ustedes Han visto La madre No se rinde Exige Justicia La madre No se rinde Exige Justicia La madre No se rinde Exige Justicia ¿Quién está Para los presos Políticos? ¡Quién está! ¡Quién está! El lanzamiento De la nación De fin Y de la siguiente Ahora Quien es el día De hoy Vieron Y Eligieron Nosotros Vamos a tratar De luchar Por las expresiones Tenemos Merlo ¿Quiénes conforman Esta junta Directiva Que el día De hoy Ustedes Eligieron Democráticamente? Bueno Esta junta Directiva Está compuesta Por familiares De presos Políticos Por Escarcelados Por Los Lisiados De la Represión De Abril O heridos Y Próximamente Se Integrarán Los que son Los exiliados El objetivo De esta organización Es aglutinar A todas Las víctimas Y El objetivo Principal Es la liberación De los presos Políticos Restituir Los derechos Democráticos De Nicaragua E impulsar La verdadera Unidad En la coalición No vamos a seguir Permitiendo Que aquí Se nos siga Diciendo mentiras Que la coalición Va Que la coalición Viene Cuando sabemos Perfectamente Que vamos a ser Fiscales Como víctimas Vamos a fiscalizar Esa formación De esa coalición Donde estén Todos Con pluralidad Y el único interés Que vamos a Sobreponer Es Nicaragua A pesar de las críticas Que ha tenido La alianza cívica Y la unidad Azul y blanco Respecto a la gran coalición ¿Ustedes están dispuestos Aún a trabajar con ellos? Estamos dispuestos A trabajar Con todos los nicaragüenses Que se oponen A la dictadura Estamos por eso Conformando esta organización De víctimas ¿Verdad? Para trabajar Para trabajar En la conformación De la unidad En la gran coalición Y vamos a emplazar A todos Partidos políticos Al movimiento campesino Al UNAP A la alianza A los movimientos De articulaciones A todos los que están En la lucha Vamos a invitarlos A que conformen La verdadera coalición Donde el único interés Que va a prevalecer Es el interés Por llevar La democracia A Nicaragua No los intereses personales No los intereses de cargo ¿Acciones inmediatas De esta organización? Bueno, las acciones inmediatas Verdad Son exigir La liberación De los presos políticos Ustedes ya saben perfectamente Que somos una organización De calles Vamos a continuar En las calles ¿Verdad? A partir de este momento Vamos a comenzar A planificar las acciones Que vamos a iniciar A partir de la próxima semana Pero sí les digo Que vamos a las calles ¿Cómo vamos a conquistar Las calles? No sabemos Pero sí Vamos a estar en las calles Cueste lo que cueste Merlo En el caso de la diáspora ¿Cómo se pueden contactar Con ustedes? La gente de Costa Rica Que necesita ayuda A inmensa gente Que no tiene recursos ¿Cómo sobrevivir? Bueno, de hecho Verdad Estamos ahorita Casualmente contactando Vamos a contactarlos Con la diáspora Que están fuera del país Para eso tenemos Los familiares Verdad Que están aquí en Nicaragua A través de ellos Vamos a contactarlos Y vamos a trabajar Lo interesante Lo interesante no es Seguir y garantizarles A ellos que tengan comida Que tengan algo en el extranjero O en el exterior Donde están exiliados Lo esencial es garantizar El retorno seguro A su patria Que el lugar De donde nunca Debieron haber salido Ese es el objetivo principal Y sí Vamos a trabajar Con Trabajar apoyo A ver de qué manera Conseguimos apoyo económico Y coordinar con ellos Actividades verdaderas Y que tengan la plena seguridad Que ABA Asociación de Víctimas de Abril Va a supervisar Y va Vamos a fiscalizar Ya a la oposición Verdaderamente Aquí ya no es tiempo De estar pensando Que si voy a perder Mi personería jurídica Que si voy a perder Mi empleo Que si voy a perder Aquí se han perdido vidas Aquí hay postrados En cama Lisiados Que están postrados En cama Y por ello Se merece respeto Aquí no pueden decir Valer más un muerto Que una personería jurídica De los partidos políticos Que se han prestado Muchos Al juego De este dictador Con el argumento De la pérdida De personería jurídica A los empresarios Les digo desde ya Es el momento De que pongan La barba en remojo El pueblo Los está supervisando Y ellos tienen Que accionar Tienen que accionar Y les pedimos Que se reúnan Con nosotros Inmediatamente A la mayor brevedad Posible Para coordinar acciones Aquí ya Nadie Nadie Puede quedarse Sin acciones Aquí para derrocar A la dictadura Tienen que haber Acciones internas De protesta Acciones internacionales Con las sanciones Y vamos a lograr Doblegar Al dictador ¿Consejaron ustedes Aún Reformas electorales Un proceso de reformas Electorales Con presos políticos En las cárcel A nosotros No nos cabe Ninguna acción Electoral Mientras hayan Presos políticos Y no existan Las libertades Necesarias Para conseguir Y organizarnos Porque de nada Nos sirve Estar diciendo Que vamos a elecciones Con el mismo Consejo electoral Con las mismas Mañas que ya Tienen ellos Y tampoco se nos permite Organizar Porque somos Asiadeados Somos emboscados Intentados Hasta de asesinar Los que andamos En los territorios Entonces no hay condiciones Lo primero es la liberación Las autoridades Caterin Martínez Tenía tres meses De no ver a su madre En noviembre del año pasado Fue arrestada Por sumarse a las protestas Contra el gobierno Del presidente Daniel Ortega Este jueves Fue liberada Por las autoridades Junto a cinco activistas más Según informó La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Solo me dijeron Firma tu carta de libertad Y ya Pasé un diciembre allá Lejos de mi familia Y ahora me siento mejor Porque estoy con ella La opositora Ivania Álvarez Celebró junto a Caterin Su liberación Sin embargo Denunció que aún Permanecen más de 60 activistas Tras las rejas Por razones políticas Nosotros esperamos Que nunca más En Nicaragua Alguien tenga que pasar Por las cárceles Y insistimos Pues verdad La comunidad internacional A la presión nacional De la libertad Por los presos Sobre todos aquellos Que han pagado más Que son gente Que ha estado en huelga De hambre Que ha sufrido heridas Y que se ha tenido Que curar en la cárcel En cambio Las autoridades Del Ministerio de Gobernación Sostienen que Los seis activistas Excarcelados Forman parte De una lista De mil reos comunes A quienes se les otorgó El beneficio De prisión domiciliar ¿Qué mejor momento Para que nuestro buen gobierno De reconciliación Y unidad nacional Favorezca a más De mil presos Y presas Con el beneficio legal De convivencia familiar En los diferentes Centros penitenciarios A nivel nacional La mayoría De países Del continente Siguen exhortando Al gobierno De Nicaragua A liberar A todos los opositores Arrestados Por razones políticas Donaldo Hernández Voz de América Managua De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través de nuestro sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 893 Calidad que se escucha Darío Noticias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.